Yo tenía mi casa chica Yo caimán De repente el territorio Yo caimán En una noche se abrió Yo caimán Y la tierra que allá había Yo caimán Yo caimán se la tragó Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea esta colota Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Yo caimán no hablaba inglés Yo caimán Cantaba por todo el mundo Yo caimán Ya nada supo que él iba Yo caimán Discutía por mi simulo Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colota Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Junto el caimán Junto el bandera Yo caimán Y la ña me la quitó Yo caimán Yo le dije Comenco Yo caimán Esto no lo aguanto yo Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorota Yo caimán Y yo como soy moreno Yo caimán A mí no me engañan A mí no me engañan Yo caimán Te daré palo al caimán Yo caimán Yo caimán A tu padre Y a tu madre Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorota Yo caimán O el conjuco la cortada Yo caimán Anda loco Yo caimán Yo caimán Me dieron palo en Cuma Yo caimán Me dieron palo en Cuma Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colota Yo caimán Oye como una señorota Yo caimán Oye menea la colita Yo caimán Oye como una señorita Yo caimán Oye menea la colota Yo caimán Con una señorita, hoy es menea la poliza Con una señorita, hoy es menea la poliza